y tenemos muchas personas buscando locales comerciales en el centro de la ciudad que tenga suficiente parqueo aquí tenemos dos ubicaciones tenemos dos locales tenemos el local de esquina y el siguiente local que lo vamos a ver quiero que entren y lo vean para que se lleven una idea de lo que pueden recibir en estos locales comerciales ya vieron este local ahora vamos a ver el otro vengan vengan un momentito para que lo vean y antes de entrar aquí simplemente para que tengan una idea de referencia donde estamos el palacio municipal lo tenemos a mi espalda así que si quieren ver cómo es por dentro de este local también vengan a verlo en la parte de afuera tenemos una terraza frontal donde las personas pueden esperar o puede tener algún tipo de producto afuera es súper interesante en la parte de adentro lo tenemos dividido como si fuera una casa sala comedor cocina y los cuartos son las oficinas independientes sala comedor y cocina ok así que toda esta área que la ven aquí es el área que puede ser atención al público o si ustedes tienen algún producto que la gente necesita verlo aquí se puede perfectamente y los espacios de oficina son de los cuartos que pueden ser oficinas son bastante buenos así que ustedes pueden explorarlo al gusto y tener una idea de qué es lo que se ofrece aquí en estos locales siguiendo con los otros espacios aquí de de esta casa local comercial podemos tener más espacios independientes tenemos un espacio aquí que funciona perfectamente para depósito para guardar algún tipo de mercancía o si necesita tener algún tipo de personal que trabaje aquí también se puede aquí tenemos otra habitación que puede ser perfectamente otra oficina depósito lo que ustedes necesiten y en la parte de atrás pues tenemos el área de la cocina que lo pueden utilizar como cocina o depósito y también tenemos acceso directo al patio el patio es una de las cosas más importantes de estos dos locales comerciales ustedes saben por qué porque pueden parquear alrededor de 20 carros y en el centro de la ciudad dos locales que tengan para parquear 20 carros es algo muy bueno bueno amigos ya saben si quieren precios super bueno en el centro de la ciudad diagonal al palacio municipal muy cerca de del centro del parque cervantes aquí tenemos dos opciones para ustedes de muy buen tamaño para que puedan abrir su negocio así que cualquier información contactarme al 69815000 y Gracias.